Después de una legislatura en la que en los dos primeros años hubo prórroga presupuestaria, en época en la cual se nos achacaba a la oposición de estar parando el ayuntamiento, de estar obstruyendo proyectos que eran estratégicos para Durango, nos encontramos con el año 2010, donde se aprobaron unos presupuestos, pero como se puede ver en la información que os hemos dado, el ayuntamiento en global ha ejecutado un 30% de lo previsto en las inversiones del año 2010. De todas maneras, esto era algo que se veía venir cuando un presupuesto se aprueba en marzo del año 2010 y es en el pleno de diciembre de 2010 cuando se lleva a pleno la petición de un crédito a una entidad bancaria para poder llevar a cabo una serie de inversiones que estaban previstas. Por un lado nos encontramos con la conexión Urquiego-Alde, es lo que se le domina lo que sería el cierre del anillo viario de Durango. Una conexión que para la gestión urbanística de la misma, bueno, todas habéis conocido los problemas que existían, lo necesario que era una permuta, así se nos vendía, para poder hacerse con una serie de terrenos que eran necesarios para esta conexión, se nos achacaba a quienes nos oponíamos a esa permuta, sobre todo a las formas y la manera que se realizaron las negociaciones para llevar a cabo esa permuta, que estábamos colapsando el tráfico de Durango, parando una inversión estratégica, bueno, cuando ha pasado más de un año de aquella permuta, bueno, ahí se han movido cero metros cúbicos de tierra, porque se ha ejecutado un 0% de esa inversión. Para nosotros, a la hora de enfocar este debate, el equipo de gobierno no tiene ninguna credibilidad, y así lo hacemos, porque se negocian con partidos de la oposición proyectos para incluir en los presupuestos, pero luego vemos que no se llevan adelante, que quien tiene que gestionarlos, porque es quien está gobernando en solitario, no es capaz luego de llevarlos adelante.